¿Cómo te va, Marce? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, con el material fresquito, un mano a mano con el gobernador Rodolfo Suárez, con algunos anuncios, algunas explicaciones. ¿La provincia comienza un esquema de conteo de casos positivos y negativos diferente? Quizás sea uno de los títulos de esta noche, lo vas a escuchar en un ratito nada más. Hemos dividido la charla que tuvimos con el gobernador en dos o tres salidas, son un par de minutitos cada una de ellas, en donde vamos abordando diferentes temas, pero quizás ese sea uno de los títulos que ha dejado esta noche el gobernador en diálogo con nosotros hace un ratito, nada más allí en la rotonda de Los Caracoles, en la Panamericana. En la puntilla. Ha quedado muy bonita, ya digo que sí. Demoró, mirá que demoró, pero quedó lindo. Hacia ese lugar fue el gobernador hace un rato, en realidad la inauguración fue encender las luces y ya directamente ha quedado habilitado. Si vos pasás ahora por esa zona vas a poderla transitar. Es la primera parte de tres partes importantes que va a tener de intervención, claro, la ruta Panamericana. Este es el primero y en dos o tres meses más va a arrancar el otro. Bueno, vamos a lo que interesa, que es el tema de agenda de los mendocinos, de los argentinos, quizás del mundo, que tiene que ver con la pandemia. El gobernador viene de reunirse con el presidente y como lo decíamos anoche, con tres de los principales funcionarios, ministros, son las tres primeras espadas que tiene Alberto Fernández. En esta primera parte le preguntamos al gobernador y cómo fue esa reunión, cuál fue el nivel de tensión y de diferencias después de todo lo que había transcurrido durante el fin de semana, donde veníamos de liberar todo, prácticamente en Mendoza, y un decreto, un DNU, nos mandaba a una zona de aislamiento. Está la polémica de la famosa fase 1 y demás, pero ¿cómo fue ese encuentro? Lo escuchamos al gobernador explicarnos a los mendocinos de qué habló con el presidente anoche. La pandemia consume mucho de la gente, a datos de los funcionarios nacionales como provinciales, pero pudimos tener una conversación y repasar todos los temas de la provincia, donde más allá de las diferencias que podamos tener, porque tenemos visiones distintas, pertenecemos a espacios políticos distintos, lo importante, y eso lo destaque con el presidente, es el diálogo, poder hablar los temas, y que no son momentos para especulaciones políticas, sino para trabajar por la gente. La tensión es la tensión natural en estas situaciones, lo que sí aclaramos es lo que ocurrió este fin de semana, que fue lo siguiente, el presidente hizo una conferencia de prensa el día jueves, yo estuve hablando viernes y sábado con el ministro Guado de Pedro, haciendo diálogos, y el domingo salió esto de ASPO, y esto había que interpretarlo, entonces yo le manifesté al presidente que mucha gente, muchos abogados, todos, muchos interpretaban, que nosotros estábamos en una situación de restricción importante, y nosotros leyendo el decreto interpretamos esto, bueno, yo también lo que interpretaba el presidente, y esos malentendidos quedaron aclarados en esa reunión. ¿Por qué decidió liberar antes usted? Un par de días antes liberó prácticamente todo para el fin de semana. Porque veíamos que estábamos en una meseta de casos, vemos que la movilidad no es tan importante en Mendoza, pero que no tenemos índice de movilidad que se disparen mucho con el resto del país, que venía el día de la madre, y que era bueno anticiparse a ese día de la madre y tratar de regular eso en la sociedad. O sea, uno no puede, el Estado no puede llegar a todos los lugares, la policía no puede llegar a todos los lugares, no todo se puede controlar, entonces es mejor regularlo, eso entendido. ¿Y no se lo explicó eso al presidente? Sí, sí, bueno, pero el presidente entiende, y en cierta manera también tiene razón, que hay que limitar la circulación. Pero esas son diferencias que tenemos de hace tiempo entre la provincia de Mendoza y muchas otras provincias y el gobierno nacional. Acá hemos liberado muchas más cosas que en el resto del país. Esta última parte... Bueno... O sea, queda claro, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente en un montón de cosas. Sí, pero muchos en casa se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no fue a defender esa posición? Si se liberaba todo en Mendoza, porque la situación epidemiológica lo aceptaba, que no teníamos casos desbordados y demás, bueno, sobre el final reconoce que de alguna u otra manera la presidencia también tiene razón. Algo razón tiene el presidente. Exactamente. Por lo de la circulación social, ¿no? En la que vamos y venimos constantemente. Claro, más o menos como que negociaron y partieron a la mitad. Ahora vamos a los datos. Hay diferencias de datos. Es decir, anoche mismo lo hablábamos, Fernando, decíamos, más allá de la cuestión ideológica, de la grieta política que puede existir entre una administración y la otra, los datos deben ser sagrados. ¿No es así? Es decir, debemos saber qué pasa con las camas UTI, debemos saber... Uno es uno, 100, 100. Si tenemos 40 enfermos, son 40 enfermos. Si son altos, bajos, gordos, flacos, no tienen nada que ver. Y después vos haces, digamos, tu lectura política, si querés, de la forma en que se está manejando o no la gestión de la pandemia, que es a través de la cuarentena y la difusión de los datos. ¿Y qué dice Suárez? Escucha. Gobernador, el tema son los datos. Mire, hoy, hace un ratito, la Nación acaba de decir que hoy en Mendoza ha habido 935 casos de COVID. Y, sin embargo, en un rato seguramente vamos a tener otro número. ¿Se manejan datos diferentes entre la Nación y la provincia? Sí, sí. Les voy a explicar a todos por qué se manejan datos diferentes. A veces hay datos diferentes con las muertes y hay datos diferentes con los casos. Era mucho más fácil cuando solamente hacíamos los análisis PCR. Hoy están los análisis, los antígenos que se llaman, que es el test rápido, que se están haciendo muchísimos más. Entonces, bueno, hay una dinámica. Hemos contratado esta mañana en el Ministerio tres personas que se van a dedicar exclusivamente a llamar a los lugares para que vayan cargando y cargando y cargando y cargando todos los datos. Porque, como decía recién, tener los datos es algo muy importante. Pero puede haber otro número de muertos. Es decir, mañana puede sorprender en Mendoza diciendo nos faltaron cargar mil muertos, por ejemplo. No, no, mil no. Pero puede pasar que falten algunos. A partir de mañana empezamos con un sistema nuevo que más allá de lo informático va a existir el teléfono y la llamada a cada uno que tiene que cargar para que empiece a cargar lo que tiene que cargar y equiparar y llevar los datos reales. Va a ser un poco más real lo de mañana. Lo de mañana y lo de los próximos días. Pero más allá de eso, la positividad, los casos, la cantidad de casos positivos que tenemos, eso es un dato que tenemos. Y lo otro que tenemos es hablar con los directores de los hospitales, que ellos nos van dando ese timing de cómo se pasa la noche, si se consigue cama, si no se consigue cama. Bueno, mañana debuta un nuevo sistema de carga de datos, aparentemente. Lo va a ser un poquito más, lo reconoce allí en la nota. Un poco más creíble, más real, más ajustado a lo que realmente pasa. Mañana veremos. ¿Qué pasa con las reuniones, los encuentros familiares que teníamos autorizados hasta el fin de semana? Ya no, porque se especuló con que en la reunión de ayer el gobernador le iba a llevar los protocolos y un pedido especial a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, para que le autorizara a Mendoza el encuentro por el Día de la Madre. Bueno, no va a haber encuentro al Día de la Madre habilitado. No va a haber ningún tipo de encuentro, no se van a habilitar los clubes. Lo decíamos el lunes, de todos modos, Marcelo. Pero bien vale la pena, porque el tema se reflotó ahora. No sabemos por qué motivo, porque el lunes quedó muy claro. Las reuniones familiares están prohibidas. El decreto así lo determina. Y Mendoza no tenía habilitadas reuniones familiares como argumento que utilizó el propio gobernador cuando dice el presidente nos está proponiendo esto, bueno, vamos a retrotraer todo hasta mi penúltimo decreto en donde yo había liberado un montón de cosas. Igual que las reuniones sociales al aire libre. El decreto de necesidad y urgencia nacional permite reuniones de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo las distancias. En Mendoza, estas reuniones, te lo dijo a vos Ibañez esta mañana, ¿no? El ministro de gobierno local. No están permitidas porque no lo contemplaban los decretos anteriores provinciales. Y lo que dijo Ibañez tempranito fue lo que ahora ratificaba hace un rato en una conferencia de prensa el propio gobernador. No va a haber Día de la Madre, no va a haber encuentros familiares el próximo domingo, no va a haber clubes. Sí va a haber posibles encuentros en restaurantes, ¿sí? Tal como estaba previsto hasta este momento, con encuentros dentro del local, hasta 6 personas, lo que se está habilitado, y el turismo interno que también sigue habilitado. Y la última parte es un poquito más política. Ayer contábamos que Santiago Cafiero, y hasta el propio presidente de la Nación en varios reportajes que dio este fin de semana, manifestó tener diferencias con el gobierno de Mendoza, con el gobernador. Viene y nos dice una cosa en Buenos Aires, y va a Mendoza y dice otra. El presidente habla de 95% de camas UTI ocupadas, y nosotros acá decimos otra. Ahora, ¿qué dice el propio Suárez respecto de esto? A ver. El jefe de gabinete dijo que usted dice una cosa en Buenos Aires y otra cosa acá. Lo declaró allí en Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice allá y qué es lo que dice acá? Bueno, eso lo dice él, no lo digo yo, entonces yo no tengo por qué contestarlo. Lo que sí tengo que aclarar, si vale aclararlo, es que yo siempre he dicho desde hace muchos años que lo que digo en privado es lo mismo que digo en público. Lo que le digo al presidente en las conversaciones con los gobernadores es lo mismo que digo en público, lo que le digo al ministro cuando hablamos por teléfono es lo mismo que yo después digo en público, así que no conozco esas declaraciones del jefe de gabinete, pero saben que ese es mi estilo y esa es mi forma, y jamás he dicho una cosa acá y otra en Buenos Aires. El presidente dice que estamos al 95% de camas críticas, camas calientes, usted es ocupado y usted habla del 90%, otra vez de pasaje. No, no, el presidente no dice eso, en la conferencia de prensa del viernes dijo los mismos datos que yo estoy dando en este momento. Dijo 95%. No, bueno, son 90 en el Gran Mendoza y 80 en la provincia. Si en este momento se liberan 5 camas, el índice cambió, yo no te lo puedo decir el dato. ¿Le recriminaron algo antes de empezar la charla ayer? Sí, hubo un entendimiento de que yo había instalado en Mendoza que pasábamos a fase 1 y ustedes los periodistas mejor que nadie pueden ver que desde jueves, viernes, sábado y domingo yo no hice ninguna declaración a nadie. Esto fue interpretación que se hizo de la conferencia de prensa del presidente y del decreto que salió, pero no hubo ninguna declaración. No, el lunes usted habló de fase 1. El lunes aclaré, no, el lunes aclaré que no estábamos en fase 1. No, el lunes aclaré, no, el lunes aclaré que no estábamos en fase 2.